Bueno amigos que tal, muy buenos días o buenas tardes para cada uno de ustedes espero en Dios que se encuentren muy bien en cualquier parte del mundo en su casita, en su trabajo, en su oficina o donde quiera que se encuentren bueno aquí estamos de parte del grupo de mi vida de Guatemala le mandamos un gran salud, un fuerte abrazo, bendiciones, que Dios me los bendiga y que tal, como se amanecieron todos por acá? así es mis queridos amigos, aquí estamos un día nuevo verdad? entonces, disculpen hoy que estoy un poco rojo porque... no se preocupe, arébalo no se preocupe, arébalo ah, vale no, que estamos un día ya, muy hermoso verdad, entonces, tenemos la bendición, la dicha de abrir nuestros oídos verdad, y sentir el aire, verdad, es lo más hermoso se puede disfrutar de la vida y aquí estamos con los compañeros, verdad, hola compañeros hola saludos saludos y bendiciones, aquí estamos con todo el grupo, va al 100 y esperando que se encuentren todos muy bien y bendiciones y un fuerte abrazo así es, saludos para todas las personas que nos estén viendo y saludos desde ahorita y un fuerte abrazo a la distancia y éxito en sus labores así es, bendiciones para todas las personas que nos van a ver, verdad, espero en Dios que todos se encuentren en la casa todos allá, verdad, donde estén en su trabajo y en su casa, verdad, que Dios yo siempre me los quede a ustedes y bendiciones para ustedes así es, amigos, saludos y bendiciones gracias a todos, un besito, un besito ahí Acá estaba bien contento ya verás que todo el grupo se contó nuevamente, bueno solo para esta ocasión, pues cuídemelo, cuídemelo, rodeo, a mi quiera que se encuentre. Acá estaba bien felices, felicidades en su trabajo y su llegada nuevamente con su familia y les den mucha salud también. Es cierto. Así es, y si que sean bienvenidos a un video más, verdad, y pues esperando que estén muy bien y que les va a agradar también, pero estamos emocionadísimos ya. Sí, bastante emocionado. Entonces estábamos acá un otro día más, un día, un día de bendición, de bendición pues que estoy ronco y no puedo hablar mucho. Cierto. Se agarra picazón. Sí, es que como de tanto hablar o de tanto reírse como que se da picazón en la garganta. Ajá. Bueno, entonces esta vez muchachos estamos reunidos aquí porque hay una gran notición para todos. Guau. Un gran notición. Guau. Fíjense que les voy a dar la noticia que la suscriptora que es la madrina, entonces fíjense que se comunicó conmigo también y ella me estaba comentando de que vamos a jugar nuevamente con el chapincito. Solo los hombres. Ajá. Va a ver un gran partidazo, muchachos va a estar bueno. Va a ver un partidazo entre el chapincito y mi bebé Guatemala, solo los machitos. Sí. Y mandó lo que es el premio para el primer lugar. Ah, mandaron el premio. Sí, mandaron el premio para el primer lugar. Sí, muchachos. Imagínense, mandó una cierta cantidad y que pues ahorita la vamos a estar mostrando también. Ajá. Vaya. Mandó la cantidad para lo que es el primer lugar. Y pues ahí sí que va a estar. Va. Ahí está entonces, ahí sí que pues se comunicó la marina con Canche para mandar lo que es del... El primer lugar, va. Ese con vos se mandó el primer lugar. Sí, el primer lugar. Ajá, porque conmigo pues ya había mandado el segundo. Ajá. ¿Para el segundo también? Sí, ya. Ah. Incluso pues ya lo mostramos... Qué emocionas, cariño. Ya lo mostramos en un video nosotros. ¿Verdad? Para el segundo lugar. Y ahí sí que pues gracias a la madrín también que pues nos está apoyando acá en esta... En este partido que vamos a tener con los chapincitos, va. Y pues ahí sí que pues que gane el mejor, va. Sí. Porque eso sí es. Y por ley tiene que haber un ganador y un perdedor, va. Sí. Ajá. Ah, no, el primer lugar. Y la... Es que normalmente tiene que haber un ganador y un perdedor, pero siempre todos quieren el primer lugar. Sí. Ajá, que para eso se juega. Ajá. Pero ahí tenemos siempre, sí, el perdedor, siempre, siempre vamos a... Siempre va a llevar premios. Pero siempre ahí... ¿Se ganan algo o no se van con las manos de él? Con las manos, va. Aunque sea para las manos de la vida. Cuando salgan las manos de la vida. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Queda para el yombo? Sí, es para el yombo. Está bien, hermano. Pero es que era para la ventura. Vaya. Vaya por riesgo. Mira aquí está todo. Ahí está la cantidad que ella envió, mira, güey. Aquí está, güey. Aquí está, güey. Aquí está el dinero, mira. Ahí lo tenés, ya lo retiraste. Sí, ya lo fue a retirar, ya. Aquí está, mira. Este dinero, pues, se va a ocupar. Ella me explicó y me dijo de que 1,500 se va a ganar el primer lugar. ¿1,500 para el primero? ¿Cuál primero? ¡Mamá, Lucas! Vaya, pues. 1,500 es una bendición. Es bastante. Pero imagínense. Ellos lo vamos a llevar aquí, vamos a llevar para el segundo lugar. Si en un dado caso nosotros perdemos, todavía nos llevamos 500 porque es lo que mandó conmigo. ¡500! ¡500 que chale! Hay premio grande. ¿Sí? El premio se lo va a llamar el que mejor va a jugar. El que más goles meta. Ahí sí que gane el mejor también. Ajá. Es cierto. Pero si perdemos de igual manera, llevamos un premio también. Ahí sí que no. ¿Sí? ¿Para dónde está la suerte el día de hoy? El que ganamos en la primera jugada van a llevar. Sí, 500. ¿Cómo van a ganar? Hoy hay más. El que me explicó hoy es que desde los 1,806 van a ser 1,500 para el primer lugar. Ajá. En el partido de fútbol. Muy bien. Quedan 306 que chale. Ajá. Esos 306 que chale, en otro video vamos a hacer la entrega también, que me dijo que eso se le iba a hacer la entrega también a una persona del grupo que anda con vos. ¿A uno de los chicos que andan grabando conmigo? Ajá. ¡Ay, ay, ay, ay! Vaya. Sí. Vaya. ¿Está bien? Ahí sí que pues, qué bendición. Yo no lo sé, ¿para quién es? ¿Para quién? Ah, la tóxica. Ah, la tóxica. ¿Para quién es? ¿Para quién es? ¿Para quién es? ¿Para quién es? Le chupo. Vamos a ver. ¿Para quién es? Es como la marca de... no pues está bien pues imagínense 1500 por primer lugar pues está bonito, es un gran premio y pues 500 es igual, es un gran premio ahí está a calentar de una vez miren pues el fútbol es ya ya lo mandó y pues ahí sí que pues esto así es vamos a echar y pues tal vez la temporada pasada ganamos nosotros, posiblemente los chapincitos nos ganen esta vez, eso sí es no perdamos la feba porque también nosotros estamos incluidos pero no pero ahí sí que sí sí, los dos pero digo a veces hay veces que pasa que la primera la ganamos y la segunda la perdemos pero de igual manera hay premio la intención es jugar va David ahí sí que pues para divertirnos va eso también porque además de que vas a ganar vas a divertirte ajá eso a ver quién va a ganar no pues no pues ahí sí que me incluyo porque yo por un jumbo voy a jugar pelota y a mí me ahí sí que se lo hagan ajá pero el fútbol lo hace por el jumbo y uno lo hace por jugar pelota por fútbol yo por mi parte por el fútbol porque a mí sí me gusta bastante y cuando a mí se va a apostar en jumbo ajá 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 por el fútbol y por dos cosas ajá es que el que le gusta jugar pelota muchas sinceramente siente como que una adrenalina pues digámoslo así aunque no te estás apostando nada estás jugando sí el que le gusta jugar ajá eso es eso es lo más bonito sí así es eso